Bienvenidos a un nuevo documental, en este caso el equipo de expediciones se dirigió en el año 2017 en busca de una población musulmana y he querido recuperar esta expedición así como las notas de campo que realizamos en su momento para compartirlo con todos vosotros. Aquí observamos cómo anoto en mi cuaderno de campo el inicio de esta expedición. La metodología que he seguido está basada en datos históricos, sobre todo en la obra del diccionario de Pascual Madoz del año 1845. Sin embargo, de los 16 tomos que contiene esta edición, no observo ninguna referencia a ese poblado musulmán de Eudeyma. Pero sí, esto es un anticipo de los restos que pudimos recoger y posteriormente entregar al ayuntamiento de Teresacofrentes. Sí que llegamos, entonces aquí empieza la historia de esta expedición. Aunque para poder localizarla, Madoz da la referencia de una cueva de Teresacofrentes, la cual, buscándola en diversos planos topográficos, no figura en ningún plano su posición. Y con ello imposibilita la localización exacta de estas ruinas por la extensión del monte. De ella, nos dijo Pascual Madoz en 1845, hubo, en tiempos de los sarracenos, una población llamada Eudeyma, de la cual sólo aparecen escombros y sepulturas. Así lo escribió en el diccionario que realizó. Nosotros nos dirigimos a esa ubicación con la intención de descubrir esas ruinas, esos escombros que figuran en esos libros antiguos. Es una misión difícil, pero lo intentaremos. Para ello recorremos los montes y, gracias a una tercera persona, localizamos esa cueva. Teniendo de referencia esa cueva, en la parte superior, según Madoz, estaba el poblado musulmán. Empezamos a subir por el monte y encontramos un panorama de monte mediterráneo y matorral que esconde cualquier resto de piedras o ruinas. Por suerte, descubrimos la ubicación. Hay una acumulación de piedras y también recintos empedrados de posibles casas. Sin embargo, retrocediendo los tiempos de la media y abriendo una ventana en el tiempo, podíamos hacer una recreación de aquellas personas que vivieron en esa época, en esa zona. Saracenos o también son árabes, musulmanes. Investigando en el diccionario geográfico-estadístico-histórico que realizó Pascual Manos en 1845 que costaba de 16 tomos Pude observar en la referencia de la página 218 No aparecía nada sobre Eudeima, sin embargo, en la página 705 del diccionario en Teresa de Cofrentes Sí que hacía referencia Al poblado de Eudeima Investigando en una tesis doctoral de Tulio Harpin un historiador y profesor de la Universidad de Harvard sobre los moriscos y cristianos en Valencia publicada en 1980 investigó este y realizó un plano sobre las poblaciones moriscas en Valencia con el número de fuegos A partir de ese plano he situado la población de Tresagorentes y el poblado de Eudeima de entre 50 y 100 fuegos en las cañadas junto al macizo de Caroche Ponemos en detalle la página donde aparece la ciudad musulmana desaparecida Ahora solo quedan sus restos diseminados En la actualidad se puede observar sobre un pequeño cerro Loma donde se aprecian los escombros de esta ciudad perdida Investigando sobre el terreno podemos ver lo poco que el paso del tiempo nos ha dejado de ella Los restos de materiales y cerámicas aparecen esparcidos por el terreno el cual según nos han comentado han sido terrenos de labranza con lo cual han arado esas tierras para la siembra y con ello han deteriorado y han perdido en el tiempo esos restos del yacimiento que por desgracia han quedado para el recuerdo y han quedado Las civilizaciones posteriores no le dieron ese valor que tenía y utilizaron las tierras menospreciando la historia que sobre ella acaeció. Es una pena que el ser humano destruya sus propios orígenes. ¿Qué pensarían nuestros ancestros musulmanes que habitaron en esa zona y cuya genética seguro que comparten esos territorios? Ahora solo se pueden ver en su sepulcro y en algunos museos, descansando en paz. Gracias por ver el video. Pero nosotros seguiremos investigando lugares desaparecidos para localizarlos y mostrarlos a todos vosotros. Hay riquezas históricas que no se deben de perder en el tiempo y ahí estamos nosotros. Hasta la próxima expedición. Gracias. 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 Gracias.